Nos han dicho que hemos cantado muy parecido, sin embargo yo pienso que yo canto más bonito Lolita Cortés, ¿cómo estás? Mi Lolita querida Las huellas de decenas de cantantes, actores, comediantes y famosos se encuentran plasmadas en galerías Plaza de las Estrellas de la Ciudad de México Este próximo viernes, Héctor Ramírez, quien da vida a Rosa Concha plasmará sus huellas en este emblemático lugar Y estoy muy feliz porque este 15 de mayo, el viernes 15 de mayo me hacen el honor de invitarme a plasmar mis huellas, a plasmar las huellas de mis manos en galerías Plaza de las Estrellas, un lugar de mucha tradición aquí en Ciudad de México donde están las huellas de todos los famosos, sabidos y por haber desde hace muchas generaciones donde soy la cuarta lagunera, me comentaban en recibir las huellas junto a mi adorada Doña Carmelita Salinas, mi marvinita, Pablo Montero, Humberto Zurita y ahora yo y pues donde están cantantes, actores, conductores de todas las elecciones, los más importantes y pues yo me siento feliz, yo me siento muy honrada La estrella del comediante y actor será la cuarta en este sitio dedicada a un lagunero Rosa Concha se dice emocionada por este reconocimiento, el cual dijo no esperaba en este momento Inesperada, andaba yo de gira, andaba yo de gira y la gente que maneja mis shows me dijo que me andaban buscando de plaza, de galerías Plaza de las Estrellas, los organizadores el comité organizador que pone en la votación quiénes van a poner sus huellas, quiénes van a plasmar sus huellas y me dicen que pues había una posibilidad de que plasmaran mis huellas ahí en el Paseo de las Estrellas y bueno, pues ya sabes, yo feliz que andaba de gira Héctor Ramírez, el pedestal, inició su carrera en la conducción en la comarca lagunera con el programa X a este le siguieron participaciones en radio donde precisamente nació el personaje de Rosa Concha Qué bonito que me lo preguntas porque mi madre está aquí, vino a pasar de allá del buice vino a pasar el 10 de mayo conmigo, pues ya ves que una madre también de la chocelina del buice pero vino a pasar por acá el 10 de mayo conmigo entonces voy a tener el honor y la satisfacción de dedicarle esas huellas que voy a imprimir a mi mamá a mi mamá que va a estar conmigo, que está estos días conmigo aquí en Ciudad de México Rosa Concha llegó a considerarse la diva de la radio con su programa La Chirinola fue el viernes 27 de abril del 2007 que debutó en el teatro con Luto, Flores y Tamales una comedia original de Guillermo Alaniz, con la que se realizó una gira en diversas ciudades del país este viernes en nombre de Rosa Concha quedará plasmado como toda una celebridad estoy muy contento porque realmente nunca pensé que Rosa Concha era la forma en la que iba a recibir estas satisfacciones tan bonitas que cuando empecé estudiando comunicación y luego actuación pues jamás pensé que un personaje me diera la oportunidad de hacer cosas tan locas y a la vez tan emocionantes y a la vez tan halagadoras como este reconocimiento que recibe ella porque ella es la que recibe los reconocimientos, yo soy el que trabajo arduamente y ella es la estrella, ella es la artista, ella es la que da la cara Héctor Ramírez agradece a quienes han contribuido a que su personaje haya tenido este reconocimiento durante los poco más de cuatro años que tiene viviendo en el Distrito Federal Telediario, Etel Arredondo ¡Suscríbete al canal!